El candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky ofreció oportunidades no solo de estudio sino de trabajo a todos los jóvenes de Venezuela. Estas declaraciones las ofreció desde Cabimas, Estados Unidos. Nuestro compañero Santiago Gutiérrez nos informa. Adelante Santiago. Enrique Capriles Radonsky lamenta que muchos jóvenes talentosos profesionales hayan tenido que irse del país porque no consiguen trabajo ni oportunidades. Y quienes deciden quedarse en Venezuela no tienen acceso ni a viviendas ni a trabajo digno. No solamente primer empleo, sino ponerlos a soñar porque hacia allá vamos donde no haya violencia. Porque ustedes saben en la Venezuela de hoy quienes son los que caen, quienes son a los que asesinan, son a los jóvenes. Y uno se pregunta y estos que están allí, ese grupito que está allí, que lleva 14 años, un joven que hoy tiene 18 años, creció fue con este proyecto y si se desvió fue por culpa de este proyecto. En Cabimas, Enrique Capriles Radonsky recordó que los habitantes de esa ciudad han sido luchadores pero igual padecen los problemas básicos como luz, servicios públicos eficientes, inseguridad y escasez de alimentos, a pesar de estar en el estado que genera la mayor riqueza para el país. Eso le afecta al que tiene su mercadito allí en la nevera, se va la luz y se daña la comida y no hay nadie que reponga esa comida. Yo vengo hoy a decirle al Zulia que cuando me hagan su presidente el 14 de abril, aquí se van a acabar los apagones, las multas eléctricas y el razonamiento eléctrico. Y ratificando sus convicciones religiosas, Enrique Capriles Radonsky culminó su visita al estado Zulia, visitando en el centro de la ciudad de Maracaibo, la basílica, donde está la imagen de la Virgen de la Chiquinquirá, patrona de los Zulianos. En Cabimas, Santiago Gutiérrez, Noticiero Beneficio.